¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llegan tanto, aunque sea con un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? No nos importa, si tenemos sueño, ¿por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Esos amores tienen un encanto que nos da, esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? Y no nos importa si tenemos sueño. ¡Gracias por ver el video! Música Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo aunque sea una vez Cuando el amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel Por hacerte el amor Si yo te deseo a ti Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si un día llegará Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuidar Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar ¡Ah! Es el cariño es como una flor El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eras tú Y solamente tú Tratando de explicar, su mano la tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abraza de libros que unen nuestro ser Hay fuego que apaga Mi vida eres tú No sabes que tan mal no puede pasar ausentándose de ti Cada día yo traté de amar a alguien más que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vida estoy Cara a cara frente a ti Si me quiero, dímelo Y si tengo que iré Y si tengo que partir, perdona, es que tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abraza de libros que unen nuestro ser Hay fuego que apaga Mi vida eres tú Abraza de libros que unen nuestro ser Esta pasión de ayer Esta pasión de ayer Que hoy tratamos de fingir Actuando ser feliz Que pasa vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esta ilusión divina Que nos unió una vez Y ahora se perdió Quizá por la rutina Como dice Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero amarte más Tu llamas, tu poder Aquí, tú y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Lactir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina A ver Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero amarte más Un llamo es tu poder Aquí, tú y yo Y volvamos a empezar Arriba Arriba Tengo una ansiedad De ti De aquel cariño Que sentí En esa tarde Que te di No resistí Me enamoré Tengo una ansiedad De ti Que me aprieta El corazón Con la mirada Te entendí Jamás tú vives De escribir Te adoro tanto Tanto Y mucho más Te adoro Hasta llorar Te adoro tanto Y no sé qué haré Si algún día te pierdo Te adoro tanto Tanto Y mucho más Te adoro tanto Tanto Hasta llorar Te adoro tanto Y no sé qué haré Si algún día te pierdo Cuando me encuentro Muy lejos Quisiera estar junto Pero me encuentro contigo Y no quiero estar cerca de ti Desde mis sueños Veo Al soñar Eres mi único dueño Y te quiero amar Y cuando despierto Prefiero seguir pensando ¡Va atrás! Desde mis sueños Veo Al soñar Eres mi único dueño Y te quiero amar ¡Va atrás! Desde mis sueños Desde mis sueños Veo Al soñar Eres mi único dueño Y te quiero amar ¡Faxt! ¡Faxt! La soñada ¡Faxt! ¡Faxt! Y su vida me lima al revés Un carácter liberal Muy sensual Obsesivo amigo, amante especial Su delirio en la fe instrumental Yo su persona de amor fatal Total carnal Mi veneno, Sony, Sony, eres De la cintura para arriba No me quieres Tentaciones, Sony, Sony, eres tú Mi locura, Sony, Sony, eres Y no te importa el corazón Pues no lo quieres Mi veneno, Sony, Sony, eres tú Solo tú Mi veneno, Sony, Sony, eres Desde la cintura para arriba, no me quieres, mentaciones, soli, soli, eres tú. Mi locura, soli, soli, eres y no te importa el corazón, pues no lo tienes, mi baileo, soli, soli, eres tú, eres tú, eres tú. Mi locura, soli, eres tú, eres tú. Con su pelo azul y sus labios rosé, así quiso vivir la reina que conocí. ¿Quién seríamos tal vez? Tenía cuando empezó a volar sin avión, a jugar al revés. ¿Quién puede aprender? Una linda mujer que no tiene un hogar donde pueda cantar. A conciente ya vio a sus dioses caer, a los pies se encontró sola en la red. Fue una reina más que quiso bailar a su propio compás. Fue una reina más que quiso bailar a su propio compás. Hola, esta linda, ¿hí? Hola. 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 ¡Gracias! Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea un poquito Y no se conforman hasta con el toque de mis manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Dios no toca el cielo mientras está pecando No nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será? Que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que anosta esa fuerza Para aguantar lo todo a que no de no posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan ¿Por qué será? Será porque hay que aguantar En el silencio le herida y disimular Frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y es la verdad Que cuando toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño Mientras está pecando La 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 Y no nos importa si tenemos duelo Libre, por fin estoy Volví a sentir lo divino que es la libertad Libre de tu obsesión De querer cambiarme, forma de ser con la que nací De mí te enamoraste con mis errores y virtudes Yo no cambiaré Nunca nadie me cambió Y nunca nadie cambiará Los placeres y los gustos de mi personalidad Si yo cambiaría por ti Dejaría de ser yo Y si dejara de ser yo Ya no sería lo que soy Libre, libre Un hombre libre Libre, libre Libre de disfrutar De esas cosas que escondidas tenía que hacer Libre de poder soñar De poder comer o de tomar lo que quiera yo De mí te enamoraste con mis errores y virtudes Yo no cambiaré Nunca nadie me cambiaré Nunca nadie cambiará Los placeres y los gustos de mi personalidad Si yo cambiaría por ti Dejaría de ser yo Y si dejara de ser yo Ya no sería lo que soy Libre, libre Un hombre libre Un hombre libre Libre, libre Libre, libre Un hombre libre De mí te enamoraste con mis errores y virtudes En las buenas y en las malas Yo no cambiaré Yo no cambiaré Nunca nadie me cambiaré Nunca nadie me cambió Nunca nadie cambiará Los placeres y los gustos de mi personalidad Si yo cambiaría por ti Dejaría de ser yo Y si dejara de ser yo Ya no sería lo que soy Libre, libre Un hombre libre Libre, libre Tanto tiempo que ha pasado Y aquí estamos otra vez Como amigos ahora hablamos Y nos reímos Del ayer Te recuerdas cuando yo Me quería morir por ti Cosas del amor Y dime ahora eres feliz Valió la pena dejarme por él ¿Qué pasó? ¿Por qué te callas? ¿Terminaron? ¿Y por qué? Él te dejó por otra Y tú sufriste igual que yo Cosas del amor Cosas del amor ¿Qué cosa es el amor? Que nos cambia por total Cuando lo tienes Cuando lo tienes Eres Dios Y cuando te dejan Eres nada ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué cosa es el amor? Que nos cambia el color Nos encanta como el mar Y nos ahoga después en él ¿Qué te puedo decir de mí? Me siento muy feliz Cuando me dejaste yo No quería enamorarme más Pero conocí a alguien que Ahora es todo para mí Verás a ti te tocará también ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué cosa es el amor? Que nos cambia por total Cuando lo tienes Eres Dios Y cuando te dejan Eres nada ¿Qué cosa es el amor? Que nos cambia el color Nos encanta como el mar Y nos ahoga después en él Y nos ahoga después en él Y nos ahoga después en él Aún no me acostumbro a estar sin ti Hay siempre un detalle Que te trae a mí Que te trae a mí Me ve tan grande Si tú no estás Y duermo en el lado Que te gustaba a ti Empezar otra vez O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuesta tanto arrancar Los recuerdos hermosos Que nos invaden Que nos invaden la mente Cuando nos quedamos tan solos Aún no me acostumbro a estar sin ti Aún no me acostumbro a estar sin ti O dejarse morir O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuando pasa algo así No hay por dónde escoger No hay por dónde escoger No hay por dónde escoger Mi actitud Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Cada día Yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo Lo que para ti Perdona Perdona Es que aún Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Dime te quiero Aunque sea mentira Si apenas nos conocemos Hace tiempo Hace tiempo No me lo dicen Hace tiempo Es que necesito Escucharlo Dime te quiero Aunque sea mentira Bésame hasta el cansancio Que en mi cuerpo Vuelva a la vida Porque la soledad Me está matando Me está matando Al llegar La madrugada Cada uno Con su espada Lucha con las ansiedades Que nos dejan Los grandes amores Ella me decía Siempre Cada mañana Al despertarme Ella me lo escribía Y lo escondía En mi ropa Ella me lo repetía Cuando estaba Enojado Pero un día Un ángel Se llevó su vida Y ahora Su cuerpo Es una margarita Dime te quiero Aunque sea mentira No estoy loco Solo cansado Esas palabras Hacen milagros Especialmente Para un hombre Perdido Al llegar La madrugada Cada uno Con su espada Lucha con las ansiedades Que nos dejan Los grandes amores Ella me decía Siempre Cada mañana Al despertarte Ella me lo escribía Y lo escondía En mi ropa Ella me lo repetía Cuando estaba Enojado Pero un día Un ángel Se llevó su vida Y ahora Su cuerpo Es una margarita Ella me lo escribía Ella me decía Siempre Cada mañana Al despertar Ella me lo escribía Ella me lo escribía Ella me lo escribía Y lo escondía En mi ropa Ella me lo arrepentía Ella me lo arrepentía Cuando estaba enojado Pero un día Pero un día Un ángel Se llevó su vida Y ahora Su cuerpo Es una margarita Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Porque después de hacernos El amor, me dejas una extraña sensación Te beso y tú finges dormir Normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras al vestir Es solo mío, es solo mío Es solo mío si supieras lo que vivo Me provoca abrazarte como antes Y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver al hombre que tanto amé Porque tuvo que aparecer él otra vez Si contigo yo había conseguido la paz al fin Tesoro mío, es solo mío Tesoro mío si supieras lo que vivo Me provoca que me abraces como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Porque quiero ser solo tuya Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, solo mío, mío, mío Me provoca abrazarte como antes Me provoca abrazarte como antes Me amame como nunca Y lo has hecho en tu vida Tesoro mío, solo mío ¡Presor mía! Gracias por ver el video